Resulta muy placentero tener frente de mí a Gaby y a Claudia, dos queridas amigas, emprendedoras, luchadoras, con un paso adelante, con una mirada estratégica clara de cómo hacer las cosas, que sueñan con un navarro a la medida de la realidad de hoy y que apuestan e invierten para eso, ¿no? En este caso hablamos puntualmente de lo que han hecho con el tendido eléctrico y por eso está también el querido Germán, Germán de Negri como gerente de Copesna, la anotan, los saludo, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buen día, Alfredo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo van? Todo bien, todo bien. Bueno, voy a empezar por esto del paso adelante que están ustedes siempre, ¿cómo hacen para estar siempre un paso adelante? Bueno, fundamentalmente haciendo una especie de estudio de situación, tratando de entender las necesidades que tienen los habitantes de Navarro. Pero bueno, un poco la obra eléctrica es un paso más dentro de la obra que estamos llevando adelante en todo el periodo de Germán. ¿Qué características tiene puntualmente este tendido de avanzada? Te cuento. Nosotros creemos, y acá está Germán que lo podrá ratificar, que este tendido no tiene antecedentes en la región, en el partido de Navarro. En primer lugar, por la extensión del predio, fueron 11 hectáreas, cuya obra se realizó en un tiempo, bueno, con una celeridad extraordinaria. Y además, como vos decías, por la inversión y la calidad de los materiales que hemos elegidos y seleccionados, asesorados por las autoridades de Copena, para el servicio de los usuarios del remanso. Pero bueno, acá Germán nos va a apuntar más acerca de... Más seguramente desde lo técnico, Germán. Sí, seguro, sí. A ver, ellas vinieron a fines del año pasado ya con este proyecto. Nosotros hicimos un estudio de cuál era la mejor alternativa para alimentar esa cantina de lote, que como decía Claudia, es importante y por ahí no tiene precedentes en un loteo que se haya hecho en Navarro. Y bueno, para nosotros también fue un desafío, porque era una obra importante, alrededor de ciento y pico de columnas que llegó esa obra, que son fabricadas acá en Navarro también, en las fábricas nuestras, en el parque industrial. Y bueno, todo eso fue un desafío, con una fecha de entrega que fue de mutuo acuerdo, pero que también fue un compromiso asumido también de parte nuestra. Y por suerte pudimos terminar... También nos benefició un poco este clima, que por ahí no es beneficioso para otros rubros, pero a nosotros nos benefició porque nos permitió trabajar casi sin cortar. Cuando hubiese sido lluvioso nos hubiese complicado un poco más. Pero bueno, de ahí que se pudo terminar la obra los últimos días de octubre, cumpliendo ampliamente con el objetivo que teníamos. Y bueno, fue una obra importante que va a llevar a futuro tres transformadores de 315 KVA, como te decía, una línea de media tensión de 13,2, que va a alimentar toda esta cantidad de lotes. Y todo, digamos, lo que sería la alimentación eléctrica domiciliaria, que también ya está atendida, que básicamente tiene un cable que está ensamblado de última generación, que permite, digamos, a cada lote poderse conectar de forma monofásica o trifásica, depende de la necesidad de cada propietario. Y también está atendido ya el cable que a futuro va a dar en lo que sería el alumno. Podríamos decir que es, no sé si es la palabra, un megaplan que tiene todo ya pensado para que el crecimiento sea armónico y totalmente predecible. No hay atado con alambre, como se dice habitualmente, no hay improvisación. Hay algo pensado en el largo plazo para que de ese tendido básico y tan bien hecho puedan desprenderse luego otras cosas. Ah, no, por supuesto, sí, los cálculos técnicos que se hacen ya se prevén para que cuando ese loteo esté 100% habitado. La obra se hace con ese objetivo de estar todos los lotes ocupados y que tengan, digamos, la capacidad eléctrica para poder, obviamente, estar hecho en función de aspectos técnicos y cálculos técnicos, digamos, que son los que los que, digamos, dan cuál es la capacidad eléctrica que debe disponer cada lote. En función de eso se calcula, se hace un presupuesto y, bueno, es lo que logramos hacer un poco en conjunto con, por supuesto, el esfuerzo de la inversión que hicieron ellos para el desarrollo de esto. Gaby y... 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 ¿Ustedes creen, chicas, Gaby o Claudia, que el comprador ve esto o es algo como intangible? Lo ve. Mira, yo creo que lo ve, lo aprecia y después Gaby te va a contar algo que tiene que ver con esto, pero históricamente, los que sabemos un poquito acerca de Navarro, yo recuerdo que nosotros tuvimos que esperar el tendido de la luz en la quinta y lo cuento un poco anecdóticamente, teníamos una sala... Pero si ustedes hace un año que las conocemos, ¿cómo? No, no, bueno, la experiencia data de un poquito más, vamos a decir cuánto porque no nos vamos a delatar, pero papá, por ejemplo, lo que comentaba es, no, tenemos que esperar que llegue la luz, y papá, ¿por qué no pedís la luz? Tenemos que esperar que llegue, porque cuando llegue, tipo a un kilómetro, después la podemos pedir nosotros y está cerca y nosotras un poco teníamos la expectativa de decir, ¿y a cuándo está la luz? ¿y cuándo va a llegar la luz? Y pasados los años, que a veces estábamos cerca. Claro, y cuando estuvo cerca recién pudimos hacer la obra nosotros y la contratación para llevarla a la quinta. Entonces, no queríamos que nuestros propietarios pasen por esa experiencia. No fue mala, porque hoy por hoy está muy buena, es una anécdota y forma parte del crecimiento. De hecho, a lo mejor, como para cerrar este punto, puedo contar que ya tenemos dos propietarios que tienen luz en este momento, porque hicieron el trámite y en dos días tuvieron todo solucionado. Por un lado, nosotros les entregamos un manual constructivo en donde está el tipo de pilar homologado por Copenna, porque nos dieron ellos la información y nosotros ya lo pusimos esto en el manual. Así que el comprador nuestro ya sabe cómo tiene que construir el pilar, qué características Pero que el manual me dice cómo tengo que construir el pilar de la luz. Es una especie de atajo o de resumen, decimos nosotros, porque en vez de... Todo tienen pensado ustedes. Todo, cómo hacerlo dentro del manual, le incluimos esta información que Copenna nos dio en su momento a nosotros. Entonces, el propietario directamente lo construye como tiene que ser y hace el trámite y muy rápidamente, ya lo vuelvo a decir, en dos días, lo tiene. Tenemos dos propietarios en este momento ya con luz y lo que tiene que saber el futuro propietario es que solo tiene que elegir su lote y cual sea, dentro de lo que es todo el loteo, va a estar la luz. Pero deben ser inaccesibles. ¿La luz? No, los lotes. La luz es muy fácil, el suministro eléctrico es muy fácil. Creemos que es responder a los nuevos tiempos que Navarro ha cambiado y nosotras queremos formar parte de esta nueva época, de esta transición y de este nuevo patatismo. Pero los lotes no son inaccesibles. No, por supuesto que no. Y de hecho, les cuento algo más. Una de las propietarias que ya tiene la luz es de Buenos Aires y estaba asombradísima de la calidad y la celeridad con que todo fluyó desde el momento que dijo quiero hacer el trámite hasta que tuvo la luz en su casa, ¿no? Porque esto de poder tener una comunicación directa y fluida con Copena, en el municipio, de ser bien atendido, con mucha calidad, es algo que me parece que vale la pena resaltar porque en Buenos Aires estamos como perdiendo un poquito la costumbre de estar tan bien atendidos. Y acá la gente llega y se pone muy contenta que se encuentra que hay eso. Hay disponibilidad de lotes, ¿verdad? Hay todavía, sí. Ah, todavía. Es tan sencillo adquirirlo casi como pedir la luz. Es muy fácil, en realidad tenés que adherir, digamos, a nuestra filosofía, te tiene que gustar el predio y una vez que estás tan enamorado del lugar como nosotros, seguramente vamos a encontrar la manera de que vos tengas tu lote. Es muy sencillo. Hablamos de un anticipo, de cuotas. Y además, en realidad, invitamos a las familias que quieran pertenecer a que se acerquen porque de verdad lo podemos hacer nosotros. ¿Y cómo es esto de adherir a la filosofía? ¿Qué significa? Y mirá, nosotros hablaremos, creo que escuchándonos te das cuenta, el amor y el respeto, básicamente, que tenemos por esa tierra. Y fundamentalmente, aquellos que formen parte de la comunidad del remanso tienen que tener el mismo amor, el mismo respeto, cuidar la tierra. Por ejemplo, ya empezamos con un programa de reciclado. Están apenas empezando unas obras, pero Gaby les puede contar, hemos ubicado... Sí, unos contenedores en algunos lugares estratégicos dentro de lo que es el loteo, como para que la gente que está trabajando y los mismos propietarios que van los fines de semana o empiezan a hacer alguna obra, tengan un lugar en donde depositar todo lo que son los residuos secos. Hemos articulado con la... Eso a cargo de ustedes, digamos. Nosotros pusimos los contenedores y preparamos todo y nos encargamos de articular con la municipalidad para que una vez por semana pase el camión municipal y se lleve todos estos residuos para que no queden, como tantas veces vemos, dando vueltas en el campo o en las calles, las bolsas... Pero tienen todo pensado ustedes. Y sí, aprovechamos la pandemia. O quedarnos en la crisis de la pandemia o sacarle provecho a eso. Esto de reinventarse, ¿no? Bautista, Bautista Basi dice, un gran cariño a Claudia y a Gaby. Pronto materializaremos los sueños en ese lugar tan bello. Son excelentes personas. Lleamos nuestro trato casi de palabra. Siempre cumplimos con lo que ambos prometimos. Son esas relaciones que uno debe valorar y mantener en estos tiempos. ¿Vená qué lindo? Sí, es así. Ahí apuntamos con el tema de tener la misma filosofía. Claramente con Bautista nos pasó eso. Entendió perfecto qué era lo que nosotras estábamos proponiendo y él, con su familia... ¿Pero qué quiere decir? Que ustedes van a venir y me van a decir, tenés que poner una plantita aquí. No, no. El cuidado y el respeto por el paisaje rural es fundamental y pasa por... Una sugerencia, claro. Nosotros decimos cómo hacerlo. Estoy bromeando, pero claro, es una mirada común en trazo grueso de lo que va a ser ese barrio. Es como cuando uno dice, nos gustaría tener calidad de vida, nos gustaría mantener lo que ya tenemos, nos gustaría tener más comodidad. Bueno, cuando mucha gente conecta con la misma idea, las energías como que se van uniendo y a partir de eso se genera algo que realmente uno lo pone en acción y sale algo bueno y grande. Y esto se trata un poquito de eso. Este eje común que une a la comunidad del remanso es básicamente apostar a la calidad del vida. Y quería contarte que es un emprendimiento público-privado y que en realidad nosotros tenemos el acompañamiento todo el tiempo por, en este caso, la cooperativa, el municipio, cuando se acercan los propietarios a pedir la luz. El mismo día tuvo el inspector en su lote, al otro día Copesna bajó la luz. Entonces, todo nuestro ideal no lo podríamos estar plasmando porque ya lo vemos, no es un proyecto, no es un sueño, es una realidad, pero no se podría estar plasmando sin el acompañamiento de estas instituciones. Porque estaría bueno que todos entendiéramos que así se hacen las cosas. Alguien lleva adelante un proyecto solo si resolviendo cuestiones tiene el apoyo de Copesna, tiene el apoyo de la municipalidad, genera las condiciones para que se apoyen. Porque también podría decir, bueno, yo no pongo nada Copesna, poneme la luz. Entonces ahí no hay acuerdo posible, exagero, pero es un poco para decir, la disposición de todos a favor es la que hace crecer este tipo de cosas. Yo puedo dar garantía absoluta porque conozco bastante detalladamente lo que es el proyecto y he recorrido el lugar y las conozco de ustedes. Y doy absoluta testimonio de que el proyecto es magnífico, que va a venir a transformar la vida de mucha gente y también un sector del pueblo que está llamado a ser de los más lindos lugares de nuestra ciudad. Nosotros tenemos plena conciencia de eso y sabemos la responsabilidad que nos atañe. Y así, con ese compromiso, es que lo iniciamos y lo continuamos y se está llevando a cabo. ¿Qué estás haciendo con la Fernanda? ¿Habrá un sorteo? Sí, sí, sí. El próximo domingo va a salir sorteada, van a salir dos personas con un almuerzo para pasar el día completo en la Fernanda. Y también es alguien con que articulamos, primero porque es de Navarro y queríamos que alguien viniera a Navarro y pasara todo el día y conociera no solo la Fernanda, sino el pueblo. Pero además porque, bueno, nos conocemos hace muchísimo, somos vecinos y porque es esto que decíamos, le apostamos siempre a Navarro y a la gente de acá. Así que el sorteo sí, pueden participar. En Instagram, ¿verdad? Entran al Instagram de Del Remanso y ahí van a estar las bases en la publicación para participar y para pasar un día lindo en la Fernanda, sin duda, para recorrer el loteo nuestro y el resto de Navarro. A ustedes me permito agradecerles la confianza que han depositado en nosotros. Estamos muy honrados de ser amigos del Remanso y de ustedes, naturalmente, que son bellísimas personas desde tantos años que conocen. Ustedes nos conocen a nosotros mucho más que nosotros a ustedes. Germán, permítime preguntarte, ahora que vienen días de mucho calor y demás, ¿cómo vamos a estar con la energía? ¿Hay algún incidente previsto o está todo más o menos controlado, crees? Mirá, Alfredo, la verdad que siempre el año incógnita, sobre todo en épocas, dependerá mucho de las temperaturas que se den a lo largo de los días. Por lo general, diciembre, los últimos días de diciembre y los primeros de enero son los más complicados. El año pasado tuvimos restricciones solicitadas desde afuera y esperemos que este año no ocurra, pero bueno, la verdad que no podemos garantizar de que no... No, no, entiendo que no se puede garantizar porque además acabas de decir algo que es a lo que querías llegar. Las restricciones el año pasado no fueron propias, sino que fueron pedidos de arriba hacia abajo. No, seguro. A ver, hoy Navarra, como para poderte, digamos, dimensionar la cuestión, con la habilitación de la subestación norte, hoy la capacidad que tiene de transformación Navarro es el doble de lo que está consumiendo. O sea que Navarro tiene que dar para crecer el tema, es que aguas arriba, ese crecimiento también se ha acompañado con líneas troncales. Entonces ahí está un poco el cuello de botella en Mercedes o aguas arriba de Mercedes, pero esperemos que no, que sea un verano lo mejor, lo que se pueda pasar lo mejor posible en materia energética, que también, por supuesto, que es lo que queremos nosotros. Obviamente cuando menos problemáticas hay, menos problemáticas vamos a tener nosotros en el tema de distribución de la energía. Germán, muchas gracias. Chicas, si alguien quiere ver algún lotecito por allí, se contacta, bueno, eventualmente con nosotros y las derivamos para que puedan visitarlo y todo eso no hay problema. Exacto, sin ningún problema, los esperamos en el predio, pero si entran a la página directamente tienen un WhatsApp donde generamos una comunicación inmediata, ¿sí? Genial. www.delremanzo.com Buena vendedora, ¿eh? Los abrazo a los tres con mucho afecto. Gracias, el producto. Del Remanzo, cercano, natural, maravilloso. Chupo, chupo para Enrique, Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí lo pide Marabona, lo marcan dos, pilla la peruta Marabona. El Diego dejó en el camino a 37 ingleses, pero el negro Enrique dijo y también con el pase que le di. Genial.